Econominas y econominos, hace unos capítulos hablamos de un aspecto clave en el mundo de las inversiones, fijar los objetivos de nuestra inversión. Y hoy queremos tocar un tema muy recurrente en estas fechas, planificarnos bien para las vacaciones para no caer en el endeudamiento en este video que hicimos junto a Itaú. Recordemos que invertir es una disciplina que necesita de planificación y objetivos, y las vacaciones no son la excepción. Por eso si estás pensando en irte de vacaciones, es muy importante que planifiquen los gastos asociados meses antes. Es fundamental destinar un monto de tus ingresos para poder costear tus vacaciones antes de que llegue el día. Las vacaciones son una época en la que tendemos a gastar más porque nos relajamos, lo estamos pasando bien y queremos seguir disfrutando. El tema es que si no tenemos un ahorro destinado para pagarlas y un presupuesto claro, podemos consumir a través del crédito y sobreendeudarlos. Se habla de sobreendeudamiento cuando los ingresos no alcanzan para pagar las necesidades básicas, servicios, vivienda, alimentación, etc., ni los compromisos derivados de crédito o cuentas contratadas por servicios. Esto ocurre cuando tomamos obligaciones crediticias que al final del mes no podemos pagar y también cuando se producen hechos fortuitos que generan gastos imprevistos y de alto costo para los cuales no estábamos preparados. Por eso planificarse bien antes de las vacaciones toma más fuerza para no caer en la tentación de recurrir al crédito y comprar en cuotas que después se nos hacen eternas. Te dejamos tres tips para prepararte para tus próximas vacaciones. Defina en cuánto tiempo más serán, cuánta plata necesitarás, contemplando todos los gastos y empieza un plan de ahorro mensual para llegar preparado a la fecha. Cotiza alternativas de alojamiento, tours y vuelos. Con anticipación, así posiblemente accederás a mejores precios. Destina un presupuesto para tus vacaciones e intenta mantener tus gastos dentro de lo presupuestado para no caer en el sobreendeudamiento. Esperamos que les haya servido. ¡Gracias!